Yo, yo, ¿ha pensado ya, primo? No dais el tiempo, ¿no? Yo dice, ¿tiempo? Entra el siguiente. Tiempo, tiempo. Véngate. Tres, dos, uno, tiempo. Como sube la grada, vamos a echar un free. Te acabo de tirar un gapo, hermano, el atriz. Te quiero, mis primitos, ahí está el mojito. Echándose un freestyle con un ajedrez así. ¿Dónde vas, mis primos? Vamos a uno, compadre, y el compadre lo sigue, mis primos. Bae, bae, perdona, no sé contar. Lo que pasa es que estoy un poco al revés. Que no sepas contar, no es problema mío. Te puedo partir, crío. ¿Qué te pasa, tío? Cállate y tenme respeto cuando estoy rapeando. Parece que no te han enseñado, la calle te está hablando. Eres un nota y lo sabes, además de sobra. Te puedo partir en sí o te puedo picar, yo soy la cobra. Y tú un nota porque la verdad te crees bueno, buen rapero, ja, pero tú por rap no cobras. Sabes que soy rapero, no quiero cobrar en condiciones. Por eso te voy a reventar y subo mis posiciones. Sabes que en verdad yo tengo cojones. Con esas paletas es el tren de refe y tú, Krilín, con extensiones. Así que vaya, sí, le meto comparaciones. Pero te digo una cosa, pues yo tengo calidad. Carmo, esto es una tontería, yo creo que traga al que va. Y en tu pueblo hay más entradas que el puente del caja. Ella es normal, que es una tontería, esa es lo de aquí ya. Compadre, estoy acusado tanto de tu rap. Me acabo de trabar. Mira que estas vacinas más guapas son de horas ya. Primo, que te lo has dado allí por un móvil. ¿Dónde vas esto con el ángel en el brody? Primo, estoy escondido deudao de una piedra. Fumándome lo del moqui. No te me acerques tanto que hueles peste. Eres un tonto normal que yo fume cheste. Ah, no sé qué me dices, chico. Con las zapas tan caldosas se han pegado los mosquitos. ¿Qué ha pasado? No sé qué haces. Tu culo es Versalles y aquí lo derrito. Lo puedo clavar como sea, primo. Tú eres un cabrón, yo soy de calle, así que chichichitón. Ay, chichichitón, pero coño, ¿de qué hablas? Si solamente enanito cogerás el pico y palas. Claro que se me pegan los mosquitos, yo creo que tú eres un mosquito. ¿Por qué será por el tamaño de su jala? Así que, ¿ahora con quién me meto? ¿Contigo? Ah, bueno, te digo una cosa, sabes que te has escribido. Hostia, hermanito, deja que encima que te digo. Si tenemos aquí amigos del señor de los anillos. Eso es lo que pinta tu raza. No me eches loco con el mano que te lo voy a cortar. Compadre, y esto es la instrumental. Mientras te sigo empieza a mamarla ya. A mamarla ya. No, ¿qué pasa, broda? Si te la mamas porque es una maricona. Tu mamá te paga toda la ropa de moda. Así que vete a tu casa y que te jodan. Que eres una mierda, primo, no sabes hacer na'. Además, yo enseño rap lo que es bombar, lo que es adaptar. Tú no sabes na', tú eres una mierda. Además, así que vete al full look a ligar. ¿Sabes lo que pasa que te inspira? Soy una mierda que reluce en un ecosistema de rap lleno de mentiras. Así que calla, ¿sabes qué da pena? Solamente siento que es un lobo solitario. Y la luna llena, ¿dónde está? Prefiero marcarme un free. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que en verdad hay cosas que entiendo. Me llevo a la batalla y encima lo comprendo. Porque tu frente es el K y te estoy viendo a ti perdiendo. Tiempo. Un ruido, chavalet. Tío, un ruido, tío. 1, 2, 3, 2, 1. Por réplica entre Adriles y Fénix. Buenas, tío. Señor, un aplauso para el chaval. Tío, un ruido, más pollo, tío. Las pollas hay en el Guria, que es baratito. Buenas, tío. Joder, no. Espera, no. Bueno, pensaría esto que ha acabado. ¿No? Que has acabado. Es lo más justo. ¿Y si no pasa nada, hombre? Un patrón, tres vueltas. Otra, otra, tío. Es fuerte, niña. Yo, yo. Partiendo rima con la disciplina que supleve. Solamente siento que soy ya la bomba de Hiroshima. Porque sabes que te inclina cuando yo me cargo a este perrito. Cojo el mal la base y solamente veo de que yo tengo un 11 inicial como Inazuma Eleven. Por favor, que la base con clase es un desfase. Porque yo sigo ya el gruñón. Porque yo sigo ya el trate que me quiten a gruñón. Porque cuando rapea, tú eres el gruñón de Blancanieves. El gruñón de Blancanieves. Sabes que ahora mismo yo creo que ya te gano en sí con grano. El Enazuma Eleven. El Enazuma Eleven. El Enazuma Eleven. No te me pongas chulo que de un tortazo te he matado. Si tú con esa cabeza a tu madre me dio pena hermano. Porque con esa cabeza en tu coño te quedaste atascado. Así que no me hables de ella cabronazo. Porque sabes lo que pasa que te voy a reventar. Tú te irás con tus colegas y me has perdido ya en el K. Esto es el coño de tu madre y su flujo vaginal. No, no sé qué pasa. Eso es la puta mierda.